Santa Rosa de Copán se ha trasladado precisamente hasta el lugar donde vive y hoy lo decimos con contundencia. Está Santiago López frente a la casa de la señora más longeva de Honduras. María Magdalena Més Hernández. 119 años. Él va a ingresar, periodismo demostrativo de HCH en vivo. Santiago López, gracias por estar activo en Santa Rosa de Copán, en Lempira y en Ocotepec. Que a propósito nos están preguntando sobre estas tres personas muertas. En Lempira. En Lempira, mire, es bonita la casa donde vive doña... María Magdalena. María Magdalena, mire, hay carro también. Vamos de inmediato con usted, Santiago López, en este informe especial al estilo de HCH. Bien, muchas gracias. Gracias compañeros del estudio. Aquí vive doña María Magdalena Mesa Hernández. Bueno, vamos a pedirle permiso por aquí, mucho gusto. Compañeros en estudio, auditorio de HCH. Estoy aquí con una de sus... ¿Usted es hija doña María Magdalena? Hija, hija. ¿Sí? Hija. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 60 años. 60 años. Sí. ¿Y quién es el mayor o la mayor? El mayor es María Victoria Peña, que es la gesta de ave. Ajá. ¿Y dónde vive María Victoria? En el plan del rancho. Plan del rancho. ¿Cuántos años tiene María Victoria? Sí. ¿No sabe? Sí. Pero es la primera hija. Sí, es la primera. Oígame, ¿cuántos nietos, cuántos bisnietos? Aquí está, Ana. Este es el dato. Mire, mire que... ¿Cuál es su nombre, mi? Juana del Carmen Peña. Mire que doña Juanita me ha sacado este cuadro. Ah, sí, doña Juana del Carmen Peña, aquí está. Es la séptima hija. Me ha sacado este cuadro, que es donde está todo el organigrama. Aquí está prácticamente el árbol genealógico. El árbol genealógico de doña María... María... María Maudalena Mesa Hernández. Sí. Bueno, aquí tenemos el dato, ¿eh? Compañeros, la descendencia. 66 nietos. 134 bisnietos. 18 tataranietos. Y dos cuadrinietos. Bueno, esto ya debe haber cambiado, ¿eh? Es de dos cuadrinietos. No sé. No sé. Cuénteme, ¿cómo está su mamá? Pues mi mamí está un poquito malita. Está malita. Sí, porque ya no levanta de la cama. Ya no levanta. ¿Cuánto? Hace... Desde ayer. Ayer todavía la levantábamos al baño, pero ahora no. ¿Ya arme? No ya no. ¿No quiere levantarse? Ya no quiere levantarse. Dice que le duelen los huesos. ¿Ves? Sí. 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 ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, con su permiso entonces, compañeros en estudio, auditorio Hable Como Habla. Aquí han habilitado, vamos a decir, encender la luz, David. Este es un informe especial. Que es especialmente para ella. Veo que hay otras hermanas de ella aquí en este momento. Este es un informe especial. Bueno, seguimos en vivo, deberá de entender, estamos fuera de la ciudad de Santa Rosa de Copán, estamos en el lugar donde ella vive. Estamos en la Jagual, en el municipio de Cucuyagua, Copán. Santiago, vamos a ver si recuperamos la señal. Esta fotografía no es de ahorita. Esa es de ayer. Esa es de ayer. Pongamos algo de donde estamos ya, donde estamos ya, porque estamos en vivo, Newman.